¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un extraordinario fin de semana. Nosotros, con muchísimo gusto, informándole de los acontecimientos y de las actividades más importantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en este espacio llamado What Informa, que por más de 25 años ha estado en la preferencia de todos ustedes, la familia universitaria, pero también la sociedad en general, con la finalidad de que se enteren de todo lo que se hace en nuestra máxima casa de estudios a través de esta edición 1285. Mi nombre es Manuel Zámano y a nombre de quien hace posible todo este espacio, le pedimos que nos regale 30 minutos de su tiempo para que esté al pendiente de todo lo que le vamos a platicar. ¿Quieres saber qué es? Acompáñenos a ver los titulares. La Facultad de Enfermería Victoria realizó Congreso Internacional, todo esto en el marco de su 67 aniversario. Destaca la UAD, incremento de docentes en el Sistema Nacional de Investigadores. El rector Guillermo Mendoza presidió en el Campus Victoria la apertura de actividades de la Semana Universitaria de los Derechos Humanos. Compañía Escénica de la UAD anuncia nuevas fechas para Vaselina, el musical, estén al pendiente. Y todo un éxito a la carrera nocturna organizada por nuestra universidad en el Estadio Universitario. Le tenemos todos los detalles. Quédese con nosotros. Esto es What Informa, fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Le comentamos que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios a través de la Dirección de Televisión Universitaria. Los saludamos con muchísimo gusto. Los que nos vienen nos escuchan a través del canal 83 de Easy, el canal de la UAD, a través de nuestras redes sociales y también a través de Televisa Victoria en el canal 9.1. Iniciamos con la información y le comento que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, presidió las actividades conmemorativas por el 52 aniversario de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán, la UAMRA, donde expresó su reconocimiento a la institución por consolidar una trayectoria educativa que ha contribuido a la dinámica del progreso y el desarrollo regional de la entidad. Durante esta visita en el municipio de Reynosa, el rector firmó también un convenio marco de colaboración con el licenciado Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa, que permitirá generar programas conjuntos y abrir oportunidades para el desarrollo de los estudiantes universitarios. Nuestra universidad es protagonista indiscutible en el desarrollo de la educación superior en Tamaulipas y se ha afianzado como un elemento integrador a través de la extensión universitaria. Las manifestaciones culturales, la investigación científica, la vinculación social y productiva, siempre, siempre todas estas actividades con un enfoque social. Con nuestros egresados, generación tras generación, contribuimos a la dinámica de progreso en esta región noreste de México. Por ello, comprender mejor la historia de nuestro seguimiento institucional y reconocer la evolución que hemos tenido hasta el momento nos permite valorar el significado de los actos y acciones de quienes hace 73 años dieron impulso a este proyecto educativo que ha trascendido como un legado para toda la comunidad. En el surgimiento de esta unidad académica Reynosa-Aztlán, estuvo presente también el componente ciudadano como parte esencial de su origen. Por ello, es imprescindible reconocer y no olvidar a quienes con su esfuerzo favorecieron la fundación de la facultad en aquel entonces de ciencias químicas. Y mire, precisamente durante su gira en Reynosa-Tamaulipas, el rector encabezó también el Colegio de Directores de la UAT que se celebró en este campus, la 19ª sesión ordinaria del órgano colegiado universitario. El Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llegó a cabo su reunión mensual que tuvo como sede la unidad académica multidisciplinaria Reynosa-Aztlán. En su mensaje, Guillermo Mendoza-Cabazos resaltó su reconocimiento a la comunidad académica que trabaja en actividades relacionadas con las reformas y el nuevo plan de estudios que se puso en marcha en este periodo escolar, lo que ha permitido contar con programas acordes a los tiempos actuales y que ofrecen a los estudiantes más herramientas para su desarrollo profesional. Por su parte, la doctora Carla Villarreal Sotelo expuso ante los miembros del Colegio de Directores los indicadores estratégicos de la unidad académica. Refirió que cuatro de los posgrados que se imparten están reconocidos por su calidad en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. En la sesión, se contó con la participación de la secretaria académica, doctora Rosa Isela Costa González, quien informó del diplomado en Estrategias Docentes para el desarrollo de habilidades blandas en la formación universitaria. También intervino el doctor José de Jesús Guzmán Morales, quien expuso las medidas cautelares y de protección en el procedimiento de queja de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAT. Y mire cómo se lo adelantamos en los titulares y en el marco del 67 aniversario de la Facultad de Enfermería Victoria se llevó a cabo el 24º Congreso Internacional de Enfermería denominado la Enfermería como un impulso para la salud global. En el marco del 67 aniversario de su creación, la Facultad de Enfermería Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo en el Teatro Juárez Universitario, ante un lleno total, su 24º Congreso Internacional denominado La Enfermería como un impulso para la salud global. El acto protocolario inició en punto de las 10 de la mañana con la presentación del Honorable Presidium, encabezado por el rector Guillermo Mendoza Cavazos, acompañado por autoridades universitarias. En representación del doctor Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud en Tamaulipas, asistió el doctor Lorenzo Hinojosa Montemayor, director de Educación en Salud Estatal. Acudieron también como invitados especiales directores de unidades académicas y facultades, así como titulares de distintas unidades hospitalarias y clínicas de salud, además de docentes y estudiantes de la facultad. Después de los honores correspondientes a la bandera nacional y al escudo de armas de Tamaulipas, tomó la palabra la maestra Roxana de los Reyes Nieto, directora de la Facultad de Enfermería Victoria, quien resaltó la misión de potenciar en este Congreso las capacidades y compromisos profesionales entre la juventud, egresados y especialistas, mediante el intercambio de conocimientos. Posteriormente, el rector Guillermo Mendoza Cavazos inauguró formalmente el Congreso, dando relevancia al papel fundamental de la universidad en el desarrollo de la educación superior en el Estado. Este Congreso Internacional se enmarca en el aniversario número 67 de la Fundación de la Facultad de Enfermería Victoria, que por décadas se ha distinguido por su gran contribución a la comunidad tamaulipeca, gracias a la excelencia en la formación de sus egresados y egresadas. Somos la institución que aporta el más alto porcentaje de profesionales de esta disciplina al sector salud en nuestra entidad. Nuestra universidad desea trascender ampliando su contribución social, promoviendo la formación y actualización constante de la comunidad estudiantil y de nuestros egresados. Y, por supuesto, promoviendo acciones académicas que permitan a los trabajadores de la salud en Tamaulipas acceder a estas opciones para la educación y actualización continua. Y, bueno, siendo las 10 horas con 26 minutos del día 16 de noviembre del año 2023, teniendo como sede el Teatro Juárez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este XXIV Congreso Internacional de Enfermería, la enfermería como un impulso para la salud global 2023. Gracias por su participación y compromiso con la educación profesional en la disciplina de la enfermería en el mundo actual. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la universidad de todas y de todos los tamaulipecos. Muchas gracias. En su oportunidad, la directora de la facultad entregó un reconocimiento al rector por su colaboración en proyectos que benefician a la comunidad universitaria, impulsando la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje. Con imágenes de Alfredo Ramos, Paraguate Informa, Raúl Teja. Y mire, continuando con esta información, y durante este congreso, se realizaron también distintos talleres. Platicamos con los participantes de alguno de ellos y recalcaron la importancia de la organización de este tipo de eventos. Son docentes de la Facultad de Enfermería los que nos platicaron su punto de vista. Entonces, realmente el día de hoy hemos adquirido conocimientos que tienen que ver o en algún momento los vamos a involucrar o los vamos a incorporar a la información que ya tenemos en cuanto a investigación que nos permita ir más allá del hacer, sino también el difundir, el divulgar información que tiene que ver con investigaciones de esta facultad. Este congreso nos permite de alguna manera visualizar estas situaciones que se están presentando a partir ya de la pandemia y entonces visualizar un poquito más algunos aspectos que tenemos que involucrar, relacionar con nuestro quehacer académico. Viene a darnos un enfoque muy importante. Hemos visto muchos detalles que nos ha compartido el doctor Ponente en este día y la verdad viene a darnos fortaleza como grupo disciplinar. Creemos que estamos aprendiendo cosas importantes que pueden ser base para transitar en su momento a cuerpo académico. Déjame decirte que son ponentes internacionales. Entonces, vamos a tener una panorámica de las problemáticas que se han enfrentado a nivel de salud mental, pero desde la perspectiva internacional. Entonces, yo creo que como profesores y como universidad, vamos a tener una gran experiencia de esos diversos enfoques y experiencias que se dan a nivel internacional. Es momento de ir a una pausa promocional. Yo lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos encuentra como TVWAT en Facebook, en Instagram y en YouTube, en donde todos los días estamos compartiendo información importante hecha en TVWAT para toda la comunidad universitaria. Le agradeceríamos mucho que nos compartiera, que nos regalara un like y que esté al pendiente también de las transmisiones deportivas, culturales, informativas que se realizan en la dirección de televisión universitaria. Vamos a una pausa y regresamos con más a What Informa fin de semana. Gracias por ver el video. Continuamos con más temas destacados en nuestra máxima casa de estudios y le platico que un total de 63 docentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas obtuvieron o renovaron su certificación como miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, del CONACYD, cumpliendo así una de las metas que en este rubro ha planteado el rector de la UAD. Este logro representa un incremento del 5.9% en el número de docentes con este prestigioso reconocimiento del CONACYD y permitirá que para el próximo año, el 2024, la UAD cuente con un total de 417 docentes con certificación vigente, de los cuales el 38% son mujeres y el 62% son hombres. Con ello se demuestran las capacidades y excelencia académica del personal docente de la máxima casa de estudios del Estado y su compromiso de continuar aportando investigación de calidad, formando talento humano con un alto nivel de compromiso social. Cabe señalar que la UAD, a través de la Secretaría de Investigación y Postgrado, ha priorizado el trabajo de los cuerpos académicos con que cuentan las diferentes disciplinas, teniendo como resultado el fortalecimiento de la investigación a través de proyectos, tesis y publicaciones. Con estas metas cumplidas, la UAD genera conocimiento de impacto social y contribuye a que la investigación sirva para resolver los problemas que aquejan a las comunidades. Mire, durante esta semana se realizaron distintas actividades por el Día de los Derechos Universitarios. El rector de la UAD, Guillermo Mendoza Cavazos, reafirmó el compromiso de fortalecer la cultura de paz, el respeto y la protección de los derechos de los universitarios de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, al presidir el arranque de las actividades de la Semana Universitaria de los Derechos Humanos, que organiza la Defensoría de los Derechos Universitarios. Acompañado por Urenda Quelezu Navarro Sánchez, presidenta de la Red Nacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios, reconoció a la Defensoría como la instancia para consolidar la política institucional en materia de derechos humanos y sostuvo también que se promueve una agenda de difusión, la especialización del personal y la activación de herramientas de denuncia accesibles como vías de primer contacto. José de Jesús Guzmán Morales, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAD, dijo que el objetivo de la Semana Universitaria de los Derechos Humanos es promover y acercar información sobre este tema a los estudiantes. La cual tiene como objetivo cumplir con la obligación de promover estos derechos al interior de la universidad y como lo acabamos de presenciar, también informar a la comunidad de qué hace la Defensoría de los Derechos Universitarios, informar en las facultades que tiene, la posibilidad que tienen los estudiantes, las estudiantes de acercarse a la Defensoría, a hacer saber cualquier situación que esté vulnerando su derecho a la educación superior y poder reconocer estas facultades que tiene nuestra oficina, de dictar medidas cautelares, de acompañarlos ante otras autoridades y en general de ser un instrumento de paz al interior de la universidad. Además de esta conferencia inaugural, en donde estuvo presente el señor rector, lo que tendremos a lo largo de la semana es actividades de diversa índole y posteriormente tendremos también algunas actividades, otras conferencias en otros campus, algunas actividades con niñas y niños, matines en algunas facultades de nuestra universidad y en general mucha actividad, mucha interacción con estudiantes en redes sociales. Estas actividades se desarrollan del 13 al 17 de noviembre con actividades formativas, creativas y culturales para niñas, niños, estudiantes, docentes y funcionariado. La ceremonia inaugural tuvo como sede el Auditorio de la Facultad de Comercio y Administración Victoria con la conferencia La Importancia de las Medidas Cautelares en la Función de las Defensorías por Urenda Quelechu Navarro, también titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde los estudiantes estuvieron muy participativos. Con imágenes de Eduardo Treviño, Paraguay de Informa, Oralia Hernández. El momento de hacer un recorrido informativo norte, centro y sur del estado, actividades en todo Tamaulipas de la Universidad. Ya ni nos tienen los detalles. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron en esta mañana fresca? Un gusto saludarlos y agradecerles que nos acompañen cada fin de semana. Esta zona de WDWAT, yo soy Yanis. Vamos a hacer un recorrido por el estado y ver lo más relevante de nuestras facultades en el norte, centro y sur. ¿Qué les parece si me acompañan a ver la siguiente información? En el marco de los proyectos de colaboración internacional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, y el doctor Ricardo J. Solís, presidente de South Texas College, firmaron un acuerdo que permitirá fortalecer la vinculación entre ambas instituciones y realizar programas en materia académica, así como la movilidad de estudiantes y docentes. La unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas organizó con gran éxito su primer simposio para analizar el tema de la inteligencia artificial en el entorno laboral. En el simposio, alumnos y docentes se congregaron para participar en conferencias magistrales, mesas de debate y concursos que abordaron diversos aspectos de la inteligencia artificial y su impacto en el entorno laboral. La unidad académica multidisciplinaria MANTE de la Universidad Autónoma de Tamaulipas puso en marcha el XIII Congreso Universitario, un evento que reúne a estudiantes, profesores y profesionales de diversas disciplinas académicas. Es una plataforma para el intercambio de ideas, la innovación y el aprendizaje en las áreas de agronomía, informática, la bioquímica industrial, la contabilidad, la nutrición y la enfermería. En una muestra de compromisos con el medio ambiente y la comunidad local, estudiantes, docentes y personal de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales en Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevaron a cabo la actividad Siembra un Árbol. La coordinación de participación estudiantil de la Facultad en colaboración con alumnos de la carrera de médico cirujano, junto con el personal administrativo y docente, se unieron a esta iniciativa para plantar 20 ejemplares de Anacahuita, un árbol endémico de Tamaulipas. Mis amigos, hasta aquí la información de esta semana. Ya decía Aristóteles, es ignorancia no saber distinguir entre lo que se necesita demostración y lo que no la necesita. No le cambien, los invito a seguir viendo nuestro noticiero. No se olviden de seguir en nuestras redes sociales de TVWAT. Sigan disfrutando de su fin de semana y nos vemos hasta la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Sabías qué? La libélula es uno de los animales más mortíferos del planeta. Aunque no son mortalmente venenosas, las libélulas ocupan un lugar privilegiado entre los depredadores. El insecto alcanza al 95% de toda cosa comestible que tiene ante sus ojos. Por lo que es el animal más mortífero del planeta. Continuamos con más temas interesantes aquí en What Informa. Y tenemos novedades dentro de escenarios. Esta sección en donde se platican las distintas actividades en torno al tema cultural. Mónica Berlanga nos tiene los detalles. Un gusto estar con ustedes Manuel. Les tengo lo más relevante de cultura y arte de nuestra universidad. Vámonos con Vaselina y su gran éxito. Tenemos nuevas fechas de presentación. La unidad académica multidisciplinaria Vallehermoso, What, también con su primer concurso de declamación poética. Vamos con la información. La compañía Sénica What anunció nuevas fechas para la presentación de Vaselina al musical. Este 21 y 22 de noviembre en el Teatro Juárez se abrirá el telón para presentar el talento de los alumnos universitarios. La unidad académica multidisciplinaria Vallehermoso, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, llevó a cabo su primer concurso de declamación poética. El evento que tuvo lugar en el gimnasio de la unidad académica, congregó la participación de estudiantes de bachillerato y licenciatura en una muestra artística y cultural. El concurso contó con un panel de jurados compuestos por el grupo de docentes Aurora Yesenia Barajas Estrada, Matilde Ortiz Domínguez, Claudia Molina Hernández, Artemisa García de León y Héctor Ramos Ábalos Pérez. Los participantes, quienes demostraron una destacada destreza y pasión por la poesía, fueron elogiados por el público y el jurado por su valentía al expresarse a través de las palabras. Y continuamos, en el TAMUX se llevó a cabo una noche en el museo, dándole magia a nuestra cultura y el ballet folclórico de la UAD celebra su 45 aniversario. ¡Enhorabuena! ¡Vámonos a los detalles! Familias disfrutaron de una noche en el museo, en el TAMUX, Ciudad Victoria, evento que fortalece la convivencia familiar y las tradiciones en dos noches de magia y cultura. Fue un encuentro de la sociedad participativa y colaborativa con personajes con la historia política, social y cultural de México. El ballet folclórico de la UAD celebra su 45 aniversario con una presentación en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón. La invitación es abierta para toda la familia y la entrada será gratuita este próximo 30 de noviembre en punto de las 19 horas. Cabe mencionar que el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se ha distinguido por poner muy en alto el nombre de nuestra casa de estudios en todos los escenarios locales y nacionales e internacionales donde se ha presentado para exponer la gran cantidad de artistas universitarios. Fue un gusto compartir las noticias culturales y artísticas con ustedes. Continuemos con más información de la Autónoma de Tamaulipas en Whatinforma. ¡Hasta la próxima! Gracias Moni por la información y tenemos también temas deportivos. Todo un éxito, la carrera nocturna que se celebró el pasado jueves 16 de noviembre en el Estadio Universitario. Con la participación de más de 500 corredores universitarios y público en general, se desarrolló la primera carrera nocturna 5K VidaWAT 2023, que organizó la universidad a través de la Dirección de Deportes y Recreación. La carrera inició en punto de las 19.30 horas con el banderazo de salida del rector de la UAT Guillermo Mendoza Cavazos en la pista del Estadio Universitario Profesor Eugenio Alviso Porras. Los corredores hicieron un recorrido de más de 5 kilómetros por las avenidas El Estudiante y Francisco I. Madero. Ahí el rector de la UAT Guillermo Mendoza destacó el objetivo de esta carrera, impulsar la actividad física, la convivencia y el sano esparcimiento. La sociedad en general, la verdad es que tuvimos una respuesta muy muy padre por parte de la sociedad en general, de los estudiantes, de los maestros, de los trabajadores. Y bueno, generar este tipo de actividades, este tipo de espacios, creo que es importante para la formación de nuestros alumnos, pero sobre todo también para tener actividades de alguna forma lúdicas, de salud, que ayuden a convivir de una manera sana y que también porque no sean, vamos a decir, en términos de mejorar tu salud. Y bueno, esperemos que sea la primera versión nocturna de muchas. Entre música, shows de luces y pirotecnia, Eduardo Castillo, representante de la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Aztlán, ganó el primer lugar en categoría Universitarios Baronil, quien dijo, se debe seguir promoviendo este tipo de actividades. Pues muy padre, pues que se sigan promoviendo, porque el atletismo es un deporte muy bonito, que debería practicarlo más personas para que haya más talento, tanto en el estado como en todo el país. Pues muy feliz, porque ya más personas me van conociendo y pues se siente muy padre eso, es una experiencia muy bonita. En la categoría Universitaria Femenil, el primer lugar lo conquistó la representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Victoria, Mayra Holguín, quien celebró que la UAD realice este tipo de carreras. La verdad, tranquila, un poco pesada la subida, pero se logró. Pues es algo nuevo, la verdad, se habían hecho anteriormente carreras universitarias, pero ninguno ha parecido a esto, la verdad, muy padre, muy bien, muy novedosa. Más de 200 medallas alusivas al evento fueron entregadas a los primeros que cruzaron la meta en esta carrera nocturna, que sorprendió a la comunidad victorense. Con imágenes de Alfredo Ramos, Paraguate Informa, Oralia Hernández. Y en más temas deportivos, alces de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, se proclamaron bicampeones del fútbol bardas varonil en los Juegos Deportivos Interfacultades, venciendo en reñida final 5 goles a 4 los zorros de la Facultad de Comercio. En lo que respecta a la rama femenil, también del fútbol bardas, del torneo interfacultades, Comercio se impuso 3 goles por 2 a su similar de vaqueras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias para agenciarse el título. En la final, en el Estadio Universitario de Fútbol, Asociación, en el primer partido de la tarde, el equipo de Las Dragonas ganaron por la mínima diferencia a la escuadra de la Facultad de Comercio. La jugadora número 14, Connie, del conjunto mantense, anotó el gol en la parte complementaria. Por su parte, en la rama varonil, el equipo de trabajo social venció en un partidazo con golazos de buena manufactura, 2 goles por 1, a la Unidad Académica Multidisciplinaria del Mante para proclamarse bicampeones en un gran partido donde ambos equipos dejaron todo en la cancha. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hemos llegado ya al final de What Informa, en su edición 1,285. Gracias por estar al pendiente a lo largo de la semana, también en What Informa semanal, de lunes a viernes, a las 2 y media de la tarde, en el canal 83 de Easy y nuestra página de Facebook. Mi nombre es Manuel Sámano, yo me despido, pero nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 Gracias.